Un gusto y un saludo siempre cordial. Lo que está indicando este cambio de alerta es, la alerta amarilla significa que estábamos en proceso de preparación ante algo que potencialmente podría venir. La alerta naranja es algo inminente, nos dice es algo inminente, su presencia, la potencialidad, pero también los daños que puede generar, o que podrían generarse. Estamos hablando de un 99% de ocurrencia del niño que iniciaría en las lluvias de diciembre de este año. Noviembre, diciembre, ¿no? Esto puede un poquito variar dependiendo de las condiciones. Pero normalmente la zona de convergencia intertropical, los vientos, nubes, que vienen desde la parte norte del hemisferio, central y parte norte de nuestro hemisferio, llegan y generan estas condiciones de lluvias. Lluvias que, de acuerdo a información de los entes técnicos científicos, sería de intensidad moderada. 97, 98, intensidad muy alta, intensa, y esta es moderada. Es decir, sería... Lo que se dice en septiembre y octubre serán secos. Exacto, así es. Son meses secos en donde podrían darse pequeños escenarios o eventos de lluvias y esos también podrían ser agravados. Pero no es lo mismo un invierno donde llueve todo el tiempo, llueve periódicamente días, pueden llover horas muy intensas, con un verano como el que podríamos estar viviendo en los últimos meses, en estos septiembre, octubre y parte de noviembre, sino todo el mes de noviembre. Pero sí tenemos que empezar a prepararnos ya. O sea, con esto ya nos están diciendo, nos están jalando las orejas y dicen, bueno, ya hemos hablado mucho, estamos tratando de prepararnos interinstitucionalmente, interinstitucionalmente, algunos lo están haciendo, otros no. Sin embargo, los jefes de hogar y la comunidad barrial, la sociedad, un comité promejoras, como querramos llamarle, la sociedad y el tejido social organizado, es el que tiene en estos momentos que prepararse ante los impactos que vienen. Los expertos dicen que hay un calentamiento en el mar. ¿Cómo se explica esto? Cuando, primero, ahí hay dos eventos, ¿no? La corriente del niño en su presencia, que lógicamente será en los próximos meses, sumado a esto que los vientos alicios nuestros que llevan y empujan el agua caliente del océano desde el continente hacia el Pacífico Centro y por ahí hacia Australia o Oceanía, se han debilitado. Y en cambio, entonces, esa masa de agua caliente que viene en dirección contraria, desde Oceanía hacia el Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo, ese Pacífico ya oriental, para nosotros es el oriental, básicamente lo que está generando es que el agua del mar esté más caliente, con eso el volumen del agua también por temas de física se aumenta, genera más daños a la línea de costa y también se generan estos episodios de lluvias, de pequeñas lluvias en algunos sectores, sobre todo en la parte litoral. En la línea de costa, en estos días, las ondas Kelvin van a llegar y con ellos se va a erosionar la línea de costa. Hemos hablado mucho de Pampanal de Bolívar en el norte, de Montiche, Portete, que tienen afectaciones, también estero de plátano, y también hemos hablado de Pegüe, Banderas 1, Banderas 2, que tienen problemas. Entonces, estos, en los próximos meses, en los próximos días va a grabarse y pues se está acoplando todo el sistema océano-atmosférico con el sistema climático y pues, lógicamente, lo que podríamos tener, como hemos hablado, es el niño en su fase cálida, es decir, el fenómeno, el niño. Sobre todo, ¿las riberas serían afectadas justo con estas especies de aguaje que se presentan en el sector costero y que usted los ha identificado? En las riberas, en los sectores de la ribera de la provincia de Emerald. Claro, tendríamos problemas en todos estos sectores, tenemos también, pues bueno, ya hemos hablado previamente, que van a aumentar las inundaciones provocadas por los desbordamientos de ríos. La gente, por el tema cultural, lamentablemente, las alcantarillas también se obstruyen por esta mala conducta de ciertos y muy pocos ciudadanos que lamentablemente generan anegamientos y daños en la infraestructura de ciertas calles, por ejemplo, la calle Salinas, entre la calle Loyal Faro hasta el sector conocido como el Centro Comercial La Barraca, ¿no? Eso normalmente se afecta, se tapa y pues daña todo un sistema que lamentablemente deja pérdidas en la parte económica y productiva de Esmeraldas. Y pues, lógicamente, también los deslizamientos, hemos hablado de Barrio Iris, 13 de Abril, sectores como el Regocijo, el Paro, la Colectiva, San Martín de Porres, Barrio San Jorge, y todo el sector de Gatazo, del Cerro Gatazo, ¿no? Es decir, el centro, la parte que lleva justamente frente a Club Unión, que podrían verse mayormente afectados. Y otros sectores que, pues, ahora van a empezar a salir, ¿no? Recordemos que en el anterior Instituto Juan Pablo II, en el sector de Esmeraldas Libre, Barrio Augusto Polanco, todos esos sectores que también fueron afectados por el terremoto, también son susceptibles de afectaciones en el caso de los deslizamientos. El hecho del cambio de un color al otro, naranja, no significa que ya tenemos el peligro, pero sí nos dicen mayor cuidado, mayor acción de parte de todas las autoridades y de parte de la población. Así es. Lo que nos está diciendo es, ya a ver, ya empezamos con los planes de contingencia, planes de respuesta, se está trabajando, ¿no? A nivel interinstitucional y entender que ningún presupuesto municipal de Esmeraldas, y cuando hablamos de los municipios de la provincia, no hay un presupuesto que pueda soportar la parte preparatoria y de respuesta de lo que puede venir, ¿no? Pero también nos está diciendo, hey, ciudadanos, tal vez no es la noticia del momento, tal vez las elecciones están metidas más en nuestra retina. No es noticia de primera plana, pero sí lo será dentro de unos próximos meses, cuando una carretera se nos caiga, cuando no hay, cuando empiece a subir el precio del combustible, cuando se nos dañen las cosechas, cuando las casas empiecen a colapsar, cuando se generen inundaciones de forma diaria o de forma periódica, semanal, deslizamientos, y eso sí será noticia, pero ahí es el tema. Si no nos estamos preparando como padres de familia, como jefes de hogar, en lugares donde previamente ya se generó un evento muy similar al del 24-25 de enero de 2016, o el del 3 y 4 de junio del 2023, o previamente en el 97, siempre y cuando no se hayan hecho obras de mitigación que hayan cambiado la realidad, entonces lo más seguro es de que nos vuelva a pasar. Las orquídeas, por ejemplo, el sector de Santa Cruz, en la parte alta de deslizamiento y las orquídeas en la parte baja les llega todo el flujo de lodo. Si no se ha generado, ha aumentado el nivel de construcción, la gente ha perdido la conciencia por el efecto de decir que no tiene el nivel adquisitivo, entonces acepta las condiciones naturales del terreno y ¿qué es lo que pasa? Hay una emergencia, genera flujos de lodo, se daña todo, empiezan a afectarse todos los bienes que uno ha adquirido con el transcurrir de los días de su vida. Con excesos de lluvia, tendremos destrucción de tuberías, por aquí recuerda está la del oeducto, poliducto, tuberías de agua potable, no solo de Esmeralda, sino que hablamos de toda la provincia. Indudablemente. ¿Qué pasó en el año 97? Recordemos lluvias fuertes en un suelo que tiene una arcilla expansiva. Lógicamente lo que generó fue que existió un deslizamiento, ese deslizamiento ocasionó la ruptura del oleoducto, el crudo empezó a bajar por la pendiente en el sector de las villas de Petroecuador, el sector de los tulipanes, algún tipo de fuego y lamentablemente se genera un incendio matando a algunas personas, ¿no? Y generando una afectación también a las casas del sector en febrero del año 98. Entonces, son eventos que pueden repetirse, no tampoco quisiera hablar, pero puede darse un terremoto en plena lluvia, ¿no? En pleno momento del fenómeno en niños, lo que pasó en el año 2016, estábamos preparándonos para un niño, vino la inundación del 24 y 25 de enero de 2016, que era parte de eso, no como un escenario que hubiésemos imaginado, pero luego vino también lo del deslizamiento del barrio 20 de noviembre y luego, pues vino el terremoto del 16 de abril. Y en Manaví también sufrieron mucho con las inundaciones y los desbordamientos de ríos. Entonces, pueden darse eventos complejos que se presenten dentro del territorio del país, del país. Y eso, pues, lo que trato de decir es que no necesariamente las instituciones van a responder de forma inmediata porque tienen muchas emergencias al mismo momento. Entonces, a quien le corresponde actuar y estar preparado es a usted, ciudadano, que está viéndonos a través de esta red social o a través de Radio Né. Bueno, sí, es eminente el peligro. Realmente, no podemos decir la hora exacta de qué va a ocurrir, pero de qué lo vamos a tener. Y este cambio de la alerta naranja significa prevención y estar en alerta finalmente del mensaje. Así es. Preparándonos desde casa. Hay que prepararse desde casa. Desde la parte básica que es el daño de una gotera en la cubierta, del daño que se puede generar en algún caso con los palafitos si usted tiene una casa hogar de Cristo, es decir, los horcones, las zancas. Tiene que darles mantenimiento y priorizar. Tiene que generarle prioridad a si es que hay un curso de agua muy cercano dentro de la casa. Si hay la loma que normalmente se me viene, tengo que hacer un muro, pero eso me corresponde a mí. Si hay un ojo de agua que está afectando, tengo que avisar a las instituciones, pero también tengo que prepararme haciendo mingas como barrio, como comunidad organizada. Esto es lo que en este momento sirve y sirve el trabajo y la preparación de todos. Porque, insisto, la gestión de riesgo es una tarea de todos.